Hola, buenas noches. Y nada, desafortunadamente estoy en un lugar donde no quisiera estar. Por la carrera 29 entre calle 19 y 20, en este momento se acaba de presenciar un accidente, un accidente de tránsito que realmente fue un intento de atraco, donde nuevamente los delincuentes nos tienen azotados. Afortunadamente en este momento estamos esperando la ambulancia que acaba de llegar, pero fue una mamita que iba con un niño pequeño, que gracias a Dios el niño está muy bien, está un poquito raspado, pero aún ella está en el piso, estamos esperando que no se duerma porque sí está un poquito inconsciente. Y nada, fue una persona, no iban dos delincuentes, una persona en una moto negra, un tipo totalmente vestido de negro. Y nada, como siempre, las atacadas somos nosotras, las mujeres, las vulnerables. Y gracias a Dios, pues no se ve el siniestro peor, pero la angustia todos los días sigue creciendo. Por favor, eso es más que una invitación a todos. Creo que hoy alguien contaba de una situación también que pasó y uno ve mucha indiferencia también en la ciudadanía. Preciso en ese momento estábamos cenando y rápidamente se pudo atender la situación. Casualmente también pasó la policía, pero aquí estamos, la ambulancia hasta ahora va llegando. Y nada, supremamente preocupante lo que está sucediendo en Yopal. No sé dónde están fallando, no sé dónde estamos fallando, pero la angustia que se siente en este momento entre todos los ciudadanos y sobre todo estas ciudadanas, estas mujeres, que de verdad no tiene una tranquilidad en salir. Por favor, los invito a todos a que estemos más alertas, más pendientes. Esto fue un intento de atraco de una sola persona. Entonces, hay peligro en todo lado. Así que, nada, por favor a todos estar alerta y ayudarnos entre todos. No solamente dejar la responsabilidad a las entidades, a la policía, sino también nosotros, porque muchas veces pasa que pasó el momento del delincuente y todo el mundo lo vio pasar. Nadie se la atravesó, nadie hizo nada y toda la delincuencia sigue creciendo. Entonces, por favor, estemos pendientes y sobre todo mujeres, cuídense. Dicen que al ladrón no hay que darle el papayazo ni nada y no es justificándolos, tampoco ni alcahuetas de ellos, pero dentro de lo posible prima nuestra vida. Y hoy en día soy una mujer que sale solamente con su celular guardado donde sea, pero hay que estar alertas porque la delincuencia nunca está bajando, sino al contrario. Todos los días sigue creciendo. Así que nada, esperamos que esta mamita tenga una pronta recuperación y no sea un hecho lamentable como lo hemos vivido los últimos días acá en Casanaro. Chao.